En este capítulo de Café con Aroma de Mujer vemos que Lucía le dice a Sebastián que cree que las cosas están claras entre ellos dos, que lo mejor es que se vaya. Ella llorando le dice que no tiene que decir nada porque él nunca va a poder olvidar a Gaviota. Además le dice que ella no es la mujer de sus sueños, que nunca lo va a hacer y que ya se cansó de esa situación. Luego le cuenta a Lucrecia que no hay nada que hacer con su relación con Sebastián. Y además de eso se va de la hacienda. Luego Aurelio va y le pregunta a Sebastián que si va a llevar a doña Lucía al aeropuerto. Este le dice que no piensa detenerla, que se largue y que lo deje solo. Luego los padres de Lucía le dicen que la verdad nunca creyeron que ese matrimonio durara mucho tiempo. Y su padre le dice que además ella tiene derecho a reclamar lo que le pertenece por haber estado casada con Sebastián. Luego Lucrecia le cuenta a Iván de que Sebastián y Lucía se separan. Sebastián le pregunta que qué tan grave es la cosa y esta le dice que Sebastián sigue enamorado de la recolectora. Y que ni siquiera le importó que Lucía se fuera de la hacienda. Y le dice que Lucía hizo lo peor que fue dejarlo libre para esa mujer que no pueden descartar que ella vuelva a aparecer. Luego veremos que Gaviota llama a la hacienda porque Iván necesita hablar con Sebastián. Pero Sebastián está muy enojado y dice que no está para nadie.